...con el móvil de la radio, el stand de la radio, en la rural. Lucas, buen día. Buen día, Marcelito. ¿Cómo estamos? Perdón por la demora, estaba haciendo una reflexión que me salió un poquito larga. Te estamos escuchando acá muy atentamente. No sabés lo lindo que está la rural. Hace calorcito, está saliendo el sol, está fresquito también, para el que no le gusta mucho el calor. Muy lindo. Y empieza de a poco a llegar la gente, ¿no? Además dicen que ahí en el móvil de Rivadavia es donde más regalos hay para el público. No tengas duda. Reparten hamburguesas, empanadas, pastelitos. ¿Por qué no se vienen? Claro, vos no se vienen, le damos un hamburguesito, un vinito, por ahí hasta un cafecito. Encantado. Nosotros, ¿sabés qué? Recién... Mirá, nosotros estamos en mi casa, Maite. Estamos en otra cosa, estamos nosotros. Está Maite, que hoy es viernes, fulminada, pobre Maite. Sí, claro. Nachito y Claudio... Pero feliz, viernes. Mecina arranca. Para Maite arranca recién. Está arrancando a fin de semana, Marcelo. Sí, sí, no, feliz, feliz. Nachito y Claudio, sin colapsarlos, se fueron. Sí, claro. No podían más. No nos bancan más. Willy y yo estamos fulminados. A la tarde vamos. Exacto. Bueno, bueno, caigan para el horario de Nelson, que los va a atender. Sí, exactamente. Marcelo, ¿los invitamos al streaming o los dejamos ahora afuera? No, los dejamos afuera porque si no aquí vamos a empezar a insultar a... Al insulto empezamos con Morando. Arrancamos con ellos. ¿Qué es el streaming? Perdón. Tenemos un plan, Lucas. Un proyecto. Tenemos un plan buenísimo. Un proyecto de streaming. Muy bien, me parece muy bien. Te lo va a explicar Willy. Sí. Algo que no se está haciendo hoy. Claro, la idea es tal cual. La idea es... No, no. Nos vamos a poner en la mesa. Se va a llamar El Duende TV. Ah, me encanta El Duende TV. Y la idea es, digamos, deserrajar a todo el mundo. Disruptivo, ¿eh? Tengo las bolas llenas de fulanito de tal. Y sabés que ahí se puede ir a la reputicia. Tenemos a Fantino para el primer programa. Ah, es buena idea. Todo así, todo insulto. Exactamente. Tienen que sacarle el TV porque da medio... Medio ochentoso. El Duende está perfecto. Está bien, el Duende. Buena idea, buena idea. Van a ser cinco... Primero van a ser cinco minutos. Después iremos probando. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Sí. Todos nosotros contra todos ustedes. Es el primer programa. Exactamente. Ah, mirá qué bueno. Muy intratables, digamos. Bueno, sí, sí. Casi te diría más onda... Más onda Lam que intratables, me parece. Claro. Ah, ah, ah. Vamos a traer políticos a que digan barbaridades. Barbaridades. Ah, ok. Y de Brito, ¿quién sería? Ya. Y Marcelo. Ah, Marcelo. Marcelo. Ah, esto es peor que Lam. No, no, claro. No, esto es sin filtro, directamente. Lam finalmente es un programa de televisión formal, ¿no? Claro, pero me refiero en términos de generar escándalos, digamos, que es lo único que nos va a interesar. O sea, y después iremos contra el doctor Nelson Castro, ¿no? Ah, no. Fuerte. Lo que nunca se dijo de Nelson Castro. ¿En serio? El lado oscuro de Nelson Castro. Sí. Nelson, ¿usted qué opina de esto? Bueno, me parece muy bien, querido. Ah, pero si le van a pegar, Nelson. Yo defiendo la libertad de expresión. La libertad de expresión. Ya te digo una cosa, Nelson en el streaming puede llegar a ser, puede llegar a ser. La rompe todo. Pero ¿sabes qué? Puede ser un bombazo. Ya estoy haciendo, querido. Ya estuve en Olga. Hoy estuvo en Olga a la mañana. Estuvo en Olga y te vi también en Blender rapeando, Nelson. Cuando ustedes fueron, yo ya fui. Pero, pero, pará, leí que cayeron los... Nelson con un gorrito piluso espectacular te vi, Nelson. Cuando ustedes fueron, yo ya fui y vine a Ucrania. ¿No será que te fueron a buscar porque están cayendo los números de Olga? Bueno, de Luzu. No, no, no. Y eso, de Blender. Pero hubo un tema con el algoritmo. ¿Sabés lo que pasa, Dani Avellaneda, querido? Necesitan del contenido de los viejos meados porque... No, no. Llega un momento que hablar de FIFA todo el tiempo. Claro. El periodismo tradicional tiene que decir. Usted no es un viejo meado. A mí me encantaría... No, 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 pero ellos nos tratan así, querido, ¿eh? A usted que le encantaría... Nelson y Chiche. ¿No es Nelson y Chiche? Sí, por supuesto. El streaming para mí sería un éxito, ¿eh? Bueno, porque los dos generamos contenido todo el tiempo. Generamos investigaciones, datos, opiniones... Chiche viene haciendo streaming desde que lo conozco, además. Sí, es elegente. Un abrazo, Chiche, un abrazo grande. Y viene con exabruptos también. Toda esta formalidad que hemos tenido durante tantos años. Exactamente. Con Willy, sobre todo, con Nachito, con el Dr. Singh, que es una persona impecable. Y vamos a aparecer reciclados. Vieron que ahora... Además, viste que justamente decidimos un día como hoy lanzar el streaming que se cayó todo, viste, que se cayó todo. Claro. ¿Qué quilombo que hay en el mundo? Ahora hablamos de eso, ¿eh? Pero vieron que el streaming tiene esa lógica, que es que gente habla como si estuviera en la casa, digamos. No, a mí me parece que este es un tarado, el otro es un idiota. Se burlan. No hay como filtro. Pero bueno, es que es como... Son los nuevos medios, son así. La vida misma. La vida misma. Qué lío que hay en el mundo. ¿Vieron? Se cayeron sistemas de salud. Sí, sí. Aeropuertos. Aeropuertos, terrible. Sí, sí. Bueno, por ahí zafamos. Bolsa. La bolsa. Totalmente. Canales de extensión. Pobre el ingeniero que puso actualizar el software, ¿no? Debe estar ahora en Siberia. Eso puede terminar de resolver los problemas que tiene el Banco Central. Que desaparezca toda la deuda. ¡Pum! ¡De golpe! Bueno, guarda. Qué lindo sería, ¿no? Qué lindo sería. Una cuentita que habrán descubierto que de pronto aparezca en cero. ¡Pling! Ojalá que se confundan a favor. Yo preferiría que se confundan a favor de mi cuenta y que me aparezca un palo verde. No, bueno, pero no es tan fácil. No pasa eso. La empresa responsable de este antivirus que afectó a los sistemas de Microsoft, que se llama CrowdStrike, se le acaban de derrumbar las acciones en las bolsas que están abiertas, ¿no? Y qué te parece. Porque además se supone que creo que lo que falló es un sistema que se llama Falcon, que no es el auto, que es como una especie de mega antivirus mundial. Y la empresa se dedica precisamente a garantizar la seguridad. Y hoy hizo colapsar el mundo. Yo no sé si no desaparece esa empresa. Le van a tener que cambiar el nombre o hacer algo porque no la veo con mucho futuro. Pero bueno, es así. Igual queda pendiente de la tecnología que estamos, ¿no? Vieron, todo depende de un algoritmo, de un programa, de un software, de un sistema operativo. Cada día más. Igual, exactamente. Sí, lo de YouTube que dicen es verdad, ¿eh? Que está con el algoritmo bajo. ¿En serio? Sí. ¿Mirá? Sí, sí, sí. Es como está bajo la exposición que da ahí. El alcance, claro. El alcance. O sea que todos los comentarios de Longobardi en YouTube ya se perdieron. No, no se perdieron, Willy. Siguen. Pero bajó, hay menos exposición. Sí, de Longobardi también lo observé, lo observé con mis videos y con los canales de streaming también bajó. Así que YouTube, ponete la 10 y danos la... Ponete la 10. Jugamos a los 36 números de la ruleta y sale una letra, te digo. Qué gracia. Pará, que le quería preguntar algo a Maite. ¿Cómo? Y por supuesto... A ver, a ver. No, no, te escucha, Marce. No, digo, por supuesto, una víctima va a ser el señor Viale, ¿no? Ese tiene todos los números. Es verdad. Despellejaremos naturalmente a mitad de la semana que viene. Atendámoslo fuerte. Ese lo estamos esperando ya. Lo estamos esperando, ¿no? Ya empezaron algunos las redes. Escuchame, o sea que... Ah, pero nosotros... Un beso a Babi. No, pero eso es un... Eso es una pavada. Policía no, policía no. Es un pichi, ¿no? Es Duende TV, no Policía TV, digo. Claro, estamos bien. No, sacale el TV, Willy. Eso, bueno. Sí, hay que sacar el TV. O sea, uno de los primeros programas va a ser... ¿Qué hay detrás de John Atambiale? No. No, no, no. El primero va a ser vos. Mal vendido. No, el primero sí. ¿Yo? Y para ir calentando, para ir calentando el TV. Para ir probando, para ir probando el formato. Sí, vos y Nelson, ¿no? Y después iremos por Lidl y después iremos por todo el resto, ¿no? Exacto. O sea, nuestro podio empieza Nelson Castro, Morando y Johnny. ¿Sería Marcelo con lo que empezamos? Y Johnny, sí, exactamente. Y después iremos con todo el resto, ¿no? Sí, tiro al pichón. Por supuesto, sin ningún fundamento, ¿no? No, más vale. Más vale decirle, esa es la idea, ¿no? Y con exabruptos. ¿Te imaginas la cantidad de views que podemos llegar a tener con una buena puteada de Marcelo? Casi. Ah, espectacular. ¿Usted Marcelo en la intimidad putea o es un hombre así? Y lo van a ver al aire. Ah, para que se te caiga en la antenada. Hermoso. Me gusta la idea, ¿eh? Me gusta. No sé Fantino qué opina de todo esto, el que tiene su streaming. Bueno, eso es bastante formal dentro de todo. Pará, mirá que te tenés que bancar la vuelta, ¿eh? Claro. Esto es así, ¿eh? Sí, claro. Es como le pasó a Toto Kirchner con Pepito Siguriano. Con Pepito Siguriano, qué lío que se armó con él. Tenés que bancarte lo que viene de vuelta, ¿eh? Sí, claro. Así que, Marcelongo, si la tirás, después te puede volver... Vos tirás una granada, pero te va a volver un exhaust. Un exhaust. ¿Qué hacemos, Willy, en ese caso? Y nada, cancelamos, en todo caso, cancelamos. No, se escapan, como siempre. Se corta, se corta la transmisión. ¿Lagamos o...? Se rascan. No, vamos, denunciamos una persecución, Marcelo. Ah, por supuesto. Censura. Vos sabés que un comunicado de Fopea no se le niega a nadie. Sí, claro, ahí mirá. Mirá cómo sabe Ale. Claro, claro. Hoy a Ale le mandamos un beso, lo tiene a Milei, creo. Le va a hacer una entrevista donde va a anunciar la fase 2. Ah, muy bien. ¡Uh, uh, uh, uh! ¿Sabés lo que va a hacer? Qué divertido. Qué locura. O sea, escuchame, acá... Bueno, ya estuvo el ministro de Economía, hace un ratito con el amigo Laje, allí en la Nación. Dijo que la gente va a tener que vender dólares. Exactamente, acá van a tener que vender dólares para pagar los impuestos. Y no lo saquen de contexto al ministro. Nunca escuché. Escuché una amenaza tan terrible. Pará, si lo sacan de contexto, obviamente, suena a bancar. Escúchame, Terrile. No, ¿cómo lo voy a bancar? A muerte lo banco al ministro Caputo y a Milén. Pará, libertario. ¿Esposta eso? ¿Dijo eso? Sí, no, ya lo había dicho. Ya lo había dicho. Eso lo dijo en X, en Twitter, Willy. Sí, 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 yo lo había comentado. Y que el peso va a ser la moneda fuerte, lo dijo. Claro, ¿para qué querés los dólares si pagás impuestos con pesos? Me cuesta pensar que en tantos años a la Argentina que el peso no valió nada, ahora empieza a valer, pero ojalá sea así. No, bueno, puede pasar, ¿eh? No, no es que no puede pasar. Si se mantiene el equilibrio fiscal y el superávit fiscal en forma sistemática y permanente, desde luego que eso puede ocurrir. Sí, obvio. Estarías incumpliendo la promesa de campaña, ¿no? De dolarizar. Claro. Pero bueno. Eso se mantiene, no sé cuándo, pero se mantiene en teoría la competencia de monedas. Exactamente. ¿Por qué vamos a prender un poco el aire acá? Porque no saben el... Estamos haciendo efecto invernadero acá. Sí, ahí es como una pequeña pecera con muchos pececitos adentro y poquito de oxigenación. Ahora vamos a prender un poquito el aire. Me parece, vamos a ver si es verdad, por ahí, ustedes vieron que hay una especie de receso en el Congreso, en la Justicia, y que hay muchos políticos viajando. Me parece, lo vamos a hacer la obra, me parece que enganchamos a uno en un aeropuerto que quedó varado por el apagón mundial. ¿Puede ser? ¿Esto es así? Hola, ¿qué tal, Lucas? Uy, Margarita, ¿cómo lo vas? ¿Qué tal, cómo están? ¿Dónde está, Margarita? Justo quería ir a Punta Cana. No. Justo, ¿eh? Justo. Están anunciando todo con un pizarrón. Con unos papelitos. Con un pizarrón y con tizas. ¿Pero quieres salir de Punta Cana o está por irse? No, quiero llegar. Ah, estamos haciendo Miami-Punta Cana, póngale. Sí, estoy haciendo escala ahora. En Perú. ¿En Perú? Necesito escala en Perú. Pero es rara, está rara la escala. Sí, es una escala medio rara. Se ve que compró pasajes muy baratos, ¿no? No me atendió Carla. De Turismo City. Así que me voy a comer un ceviche y a tomar una Inca Cola y esperar. Qué bien que la pasen los políticos. Estoy viendo acá. ¿Y cómo va a ser Margarita para zafar? ¿Qué tiene pensado? No, esperemos, no sé, volver. Y si va a tener que volver. No se ve que tiene que volverlo. No se vea que tiene que volver. Los aviones funcionan. Lo que no andan son las reservas, póngale, o el check-in. Igual acá en Perú es estable la moneda. Ah, porque el sol. Qué fuerte el sol. Voy a apostar al sol. ¿Cómo acá? Está caro, está caro el imate. No veo nada. Qué lindo Perú, ¿no? ¿Y qué podría comer en Perú si tiene que pasar unas noches? La leche de tigre es algo espectacular. ¿Nunca probaste? Nunca probaste. ¿Nunca probaste? No, no, no. ¿Leche de tigre? Este se nota que no viaja, Willy. Sí, pero sí, no viaja. ¿En serio me está diciendo? No, lo que pasa es que viaja. ¿Y se la sacan vivo la leche? Viaja al primer mundo. Ah, por eso pasa al norte. Se dice así al plato. Ah, ok. Pensé que era leche de tigre, como leche de cabra. No, no, no. Me imagino sacándole un tigre vivo la leche, es un poco fuerte. No, bueno. ¿Viste siempre tenés esa mente podrida? No, de ninguna manera. ¿Loco? ¿Y es aparecido que estás cerca? No, ya en la ruralidad. Y bueno, con la gente del campo, por supuesto. Claro, claro. Siempre. ¿Conmigo estaban mejor, o no? Sí, claro. Bueno, bueno. El dólar blender, el dólar soja. El dólar soja, Sergio. El dólar soja, te acordáis. Ahora, ¿quién les va a bajar las retenciones? Ya Toto dijo que no, ¿eh? Así que, ¿eh? Cómanse el silobolsa. Habían dicho que iba a salir a hablar. ¿Es que el fin de semana se me ha pasado? Yo iba a presentar un libro. Sí, me parece que dijo, ¿no? No va a salir a hablar ese cara duro. Se tiene que quedar callado los próximos cuatro años después de haber fundido al país. Pero ahora que lo están honrando, interviniendo a la brecha. Es verdad. Lo están honrando, un poquitito. ¿Quién lo está honrando? ¿Y qué están haciendo? Ni en tigre lo honran. Que puso al hijo a manejar tigre es un desastre. ¿Está tomando carrera, Sergio? ¿Está esperando para hablar? No es el momento, no hay margen. No es el momento. O sea, es un Sergio institucionalista ahora. Hay que... Bueno, todos me veían ahora como el presidente de una asamblea legislativa, pero no. No pasó. Estás un poco muerto de risa, ¿no? No pasó. Ah, no, está pasando por todos los estados. Y sí, un día estoy deprimido, al otro día estoy alegre. Pero estás como con una sonrisa picaresca, te veo. Siempre, eso siempre. Se está preparando, no quiere armar cosas. Eso siempre. ¿Cómo te maquillaste, eh? Para el streaming acá en vivo, ¿no? Obvio. Se maquilló toda para que la gente que pase por acá disfrute de la belleza. Por sarmiento entran y la ven a sofrir. Porque eso me ven todos los días crota. Es por eso que está diciendo, ¿qué linda que está maquillada? Está como en la tele, en realidad. Es verdad. Es verdad. Acá la doctora Terrile con nosotros, acá nos va a contar todo lo del dólar. Mirá lo que es Avellaneda con esos... Avellaneda tiene pinta de comisario. Siempre, siempre. Comisario con esos anteojos además. Vos sabés que una vecina de la casa de mi suegra, que vive en Villaselina, cada vez que iba, se ponía nerviosa porque pensaba que era poli. Se llegó el cómic. Que era sargento, pensaba que era, comisario. Este Cristian que identifica comisarios, ¿tiene pinta comisario? Sí, este. Eso lo llevaba. No hace falta aclarar nada. Lo pone a traer una custodia y dice, no, está bien. Repito. Este, bravo. El comisario Avellaneda. Aparte le queda justo. Perfecto. No acepto coimas, ¿eh? No acepto coimas. ¿Usted no viajó, Cristian? ¿No aprovechó el receso? No, no. Estuve acá. Está acá, está acá. Estaba en GES el ayer. Estaba en GES. Ah, tenés razón. Siempre, siempre en el país. Siempre. ¿Vos sabés quién te está buscando, Cristian? Los hinches independientes. Es un desastre el rojo. Oye, vos metiste, vos rosqueaste ahí, metiste a Grindetti, a Doman que se fue como una rata. Además, ayer, ayer Cristian. Ayer perdió, claro. Ayer perdió. No, pero además ayer Cristian dijo que si no está la platita para la ciudad de Buenos Aires, que vayan a buscar los votos de otro lado. Claro, de hecho ahora en un rato empieza la reunión de Jorge Macri, el jefe de gobierno con Toto Caputo, para ver si se ponen de acuerdo. Se puso brava la cosa, Cristian. Sin el PRO no habría ley base. ¿Viste? ¿Cómo está bancando el PRO? Por lo menos a nivel parlamentario. Está muy bien. Devolviendo los fondos para el Macri Cobrizo. ¿Cómo el Macri Cobrizo? Primo de Mauricio, sí. No, no hay que decir nada ahora por la duda. ¿El Cobrizo a usted le parece que es apto? Es muy, claro, es una falta de respeto para el jefe de gobierno. Macri Black. Macri Black. El Jorgito. Se entiende internacionalmente, sabe que estamos en el ojo de la tormenta ahora. Estamos con un quilombo, ¿no? Sí, si se entera al que le dice así. Ahora fue Karina Milei a la Embajada de Francia, está pintada la Mondino. Como está pintada el óleo. No sea malo. Ahí el gobierno está saliendo a desmentir que fue Karina a pedir disculpas por lo de Villaruel. Sí, no fue así. La reunión existió y hubo un tema de que no tenemos nada que ver. Parece que fue al revés, que fue el embajador que le pidió disculpas a la señora Milei. En cualquier momento. Y bueno, tenemos que arrancar el streaming. Esa sería una forma de... Che, qué bien que estuvo. Me gusta, Willy. O sea, todo hay que darle una vuelta, Willy. Esa sería la forma de arrancar el... Che, qué bien que estuvo, que le tuvieron que pedir disculpas. Tu tema, ¿cuál es, Willy? ¿Con qué arrancas así bomba el streaming? Bueno, por supuesto, con las alternativas para el turismo, naturalmente. Con lo que nos gusta, más vale. ¿Cómo alternativas para el turismo? ¿Para irse del país o para venir? Para irse, para venir, efectivamente. ¿Qué se puede hacer con la guita cuando se blanquea? Ahora que salió el blanqueo. Hay de todo, por supuesto. Cómo blanquearguita, cómo negrearguita. Todo, todo. Es buena esa. Tiramos todo, pero por supuesto. Me interesa el tema. Hay un principio, que ya tenemos dos reglas, tenemos ya escritas. Una es que lo verosímil es mucho más divertido que lo verdadero. Pero por supuesto. Pero vamos a decir cualquier cosa, pero que parezca verdad. ¿Entendés? Exactamente. Así funciona la fake news. Claro. Se entiende eso, es muy importante. No es que vamos a parecer unos mentirosos, de ninguna manera. Vamos a denunciar y agraviar gente que haya hecho cosas que parezcan ciertas, aunque no lo sean. Y la otra cuestión es que vamos a difundir toda clase de teorías conspirativas. Me encanta eso, me encanta. Amo las teorías conspirativas. Eso es lo mejor de todo. ¿Tipo? Claro, ¿cuál sería la primera, Marcelo? ¿Qué tenés en mente? Bueno. Bueno, una fuerte. ¿Quién está haciendo subir el dólar, por ejemplo? ¡Ah! Ahí embocamos, embocamos, trae la bola. Los especuladores. Embocamos de a uno. Sí. No, porque nombre de apellido, especuladores, es un término muy general, muy usado, ¿entendés? Nosotros vamos fuerte. Totalmente. Hay que identificarlos, ¿eh? Exactamente. Nicolás Oquiato. Nicolás Oquiato. ¿Qué tiene que ver aquí? ¿Qué tiene que subir el dólar? Me gusta la pronunciación en italiano. Nicolás Oquiato. Ah, son todos apellidos en italiano. Sí, sí, sí. Usted tendría que decirle de otra manera, vio cómo hace con Joli. Oquiato se pronuncia así. No, pero le dice... No es Ochiato. Ochiato. Ocato, claro, Ocato. Y después, ¿sabés qué? Otra víctima, y con esto vamos arreglando, porque va a estar seguramente ahora con nosotros, contra Pañi, Maite y Willy, ¿no? Bueno, ya, ya. Sí, me gusta. Me van a tirar a Carlos, ¿no? Me da un poco de miedo, pero vayamos, vayamos duro. ¿Y por qué te va a dar miedo? No, no, no. No sé. Sí, no sé. Me da miedo que aparezca una publicación mía de Facebook de cuando tenía 14 y... No, Maite, tranquilo. No importa. Todo eso se desmiente, Maite. Ya está, ya. Se borra, se tira. Fue la inteligencia artificial. Se desmiente, sí, sí. Se inventa. Carlos sabe todo, viste, que son esas cosas que sí. Carlos sabe todo, sí. Después te abre el lunes a la dieta, en La Nación te abre ahí una editorial muy fuerte. Tenés que tener cuidado. Bueno, justo a mí, son amigos. Me gusta la actitud, Marcelo. La idea es que crezca el streaming, y para que crezca el streaming tiene que crecer el escándalo. Ah, ¿nos sirve Willy? Supongo que sí, digamos, claro, claro. Tiene que haber lío, claro. Tienes que hacer, Marcelo, a vos que te gustan los temas internacionales, tipo los hombres de negro, alguna copilación así. Los hombres de negro están entre nosotros. Sí, sí, la madre, claro. La madre negra. Por supuesto. Hay que pensar, un alien metido en el gobierno. Después tenemos, vamos a denunciar a los grupos desconcentrados, que son más complicados que los grupos concentrados. Porque todo el mundo habla de los grupos concentrados, pero nosotros sabemos quiénes son los grupos desconcentrados. Los inorgánicos. Los inorgánicos. Exacto, claro. Son mucho más peligrosos. Es mucho más peligroso el crimen desorganizado que el crimen organizado. Ya lo hemos visto. El enemigo irregular. Absolutamente. Como sabe todo Carlos, por Dios. Qué capacidad. Tiene, tiene, por supuesto, exactamente. Vamos a despedirnos, si les parece, y lo que ya lo tenemos obviamente acá, Carlitos. ¿Tiene algún mensaje para pasar algo, para saludar gente? Gracias a Javier desde Uruguay, al amigo Lautaro, que también nos escucha, a Patricia, también un beso grande para Carlos Alberto Skinoni, para Jorge, para Chepo desde Corrientes, Alicia, Marta, también que nos escucha siempre, un beso grande. Acá el amigo Mario Famá dice, dos amigas que no se encontraban desde hace mucho tiempo, una le dice a la otra, che, ¿cómo andás? Y acá ando, acá, lidiando con los pendejos, con este negocio de los pendejos. ¿Qué? ¿Sos maestra jardinera? No. ¿Tenés un salón de fiestas infantiles? No. Soy depiladora. Buen fin de semana. ¡Está bien!